Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand Hoy en Tonight empezamos en Melide y continuamos la fiesta por la mariña lucense. ¡Comenzamos! Hoy nos vinimos a la cafetería Hostal Oroi, situada en Alexandre Bóveda 13, Melide. Con unas instalaciones de 350 metros cuadrados y con una terraza exterior climatizada, el Hostal Orois ofrece una amplia variedad de habitaciones con capacidad de hasta 6 huéspedes. El Hostal Orois también piensa en el confort de los peregrinos, ofreciendo estancias con sala de estar, cocina y aparcamiento privado para bicicletas. El Hostal Orois es el sitio ideal para vivir una experiencia inolvidable. La Parrillada Pilmar Pues estoy aquí con José en la parrillada Pilmar y quiero decirte que no estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque a mí me han dicho que la mejor parrillada se come aquí. Estamos coñendo esa fama de muy boa carne, de buen servicio, la gente está contenta, creo, vamos, de feito notas en la afluencia. ¿Y desde cuándo podemos venir aquí a degustar esta parrillada? Aquí está abierto todos los días del año, no se cierra nunca, desde las 7 de mañan a cierre, o sea... Caramba, o sea que trabajáis muy bien, ¿no? Intentámoslo, por lo menos. Bueno, ¿y cuál es la especialidad? A carne, su letón de vaca, un tricot de vaca, a croca, a parrilla en general, o sea, o peixe, a parrilla... ¿Son qué nos vas a sorprender hoy a nosotros? Bueno, pues así, a compañera que tiene una cociña, pues vamos a poner unas ameixas a mariñeira, una salsa mariñeira y unas gambas a ojillo, después vamos a meterle algo más fuerte, vamos a meterle un chuletón de vaca y unos entrecots. Para aguantar la noche, claro. Para aguantar la noche, así que nos quedamos aquí comiendo esas almejitas y esa carnetita, ¿no? Para aguantar lo que nos queda por delante. Continúo la fiesta aquí en el muelle con Ana y con todas sus amigas guapas que se encuentran por detrás, para que me cuenten un poquito, ¿qué tiene el muelle para que estéis por aquí? Pues muchísimo ambiente, sobre todo en verano, tomamos la primera copa en el muelle y después ya subimos a la zona de marcha. O sea, que yo es la primera vez que vengo por aquí, para tomar la primera copa estoy en el sitio indicado. Sí, exactamente. Ya ves toda la juventud que hay aquí. Y encima hoy estáis de fiesta. Sí, la fiesta del Carmen. Ah, bueno, ¿y tú qué eres? ¿Fiestera, fiestera y vas a estar todos los días de fiesta o solo hoy? Todos los días de fiesta. Bueno, y yo estoy buscando a la chica más fiestra de todo Galicia, a ver si la he encontrado aquí en el muelle. Soy yo y mis amigas. Y todas estas chicas guapas, ¿ligan o no ligan en el muelle? Todas las chicas guapas. ¿Qué va? No ligan nada. No ligan nada. Bueno, pues hay que empezar a espabilizar a los chicos del muelle, ¿eh? ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, pues me quedo yo un rato aquí con estas chicas tan guapas. Continúo en el muelle, pero esta vez con Javi, para que me cuente un poquito qué le da la gente para que eso esté a reventar. No damos nada. Un buen servicio, un buen producto y tratamos bien a la gente, simplemente, nada más. Bueno, o sea, que eso está lleno sí o sí, no porque haya fiesta, sino porque es el muelle. Bueno, yo quiero pensar que está chico porque la gente está aquí a gusto. Yo pasa bien, disfruta con nosotros y bueno, pues que dure mucho tiempo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lleváis por aquí? Ahora que hablas de tiempo. Pues este es el tercer verán que estamos aquí, ¿sabes? Bueno, ¿y qué tipo de ambiente hay por aquí? Pues hay un poco un ambiente muy peculiar, porque se siente gente do mar, gente marillera, con gente joven, entonces pues hay un mezcladillo muy interesante. Con esta fiesta hay muy buen humor siempre, sobre todo eso, muy buen humor. Bueno, pues ¿qué te parece si con muy buena fiesta y muy buen humor seguimos toda la noche? Pues espero, toda la noche de fiesta y disfrutar de Foz es la suya gente. Continúo la fiesta aquí con Chamaco, que es original por nombre y por vestimenta, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿qué haces aquí en Foz? Son las festas del meu pueblo, estamos aquí disfrutándolas con todos los colegas, te vemos comiendo cada familia y ahora un poquito de orquesta. ¿Y por qué en el muelle? Cuéntame, ¿qué tiene el muelle para que vengas? El muelle porque Foz es un pueblo mariñeiro, todos tenemos, bueno, casi todos de Foz tenemos descendencia mariñeira, entonces sentimos el muelle como la segunda casa nosa. O sea, que si yo vengo el sábado que viene, tú estás aquí en el muelle. Siempre. 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 El restaurante Barrilete, ubicado en la Villa de Foz, les ofrece una gama variada de platos como pizzas, pulpo, chuleta, retón de boya a la piedra, todo esto acompañado de un buen servicio con la máxima profesionalidad, hacen del Barrilete un lugar mágico para tus comidas especiales. Te esperamos en la calle Illanova, número 17, en Foz, restaurante Barrilete. A Galiñado Ardora, situado en Gondomar, les ofrece desde las tapas más variadas hasta los bocadillos más grandes que puedas imaginar. A Galiñado Ardora, abierto desde las 8 de la mañana, ofrece desde desayunos y comidas, pasando por los vinos más selectos hasta las primeras copas de la noche. Ven a disfrutar a Galiñado Ardora, situado en Cayo Otero Pedrallo, número 5, Gondomar. Restaurante Miramar, situado en Boiro, calle Rebordelo, número 31. Disfruta de unas vistas impresionantes mientras degustas una amplia variedad gastronómica. Los mariscos más sabrosos, las carnes más tiernas y el pescado más fresco garantizan sin duda la satisfacción de nuestros clientes. Nuestra terraza Chillout goza de las mejores vistas a la Ría de Arousa, donde podrás degustar una variedad de cócteles y las bebidas más selectas. Ven a visitarnos al restaurante Miramar en Boiro. Continuamos la fiesta, pero esta vez aquí con Alberto en el Malo Será y cuéntame un poquito, ¿esta explosión tan gallega, Malo Será? ¿Por qué? Pues somos otro socio y yo que decidimos abrir un local y empezamos a buscar nombres y al final era como Malo Será que no encontremos uno, Malo Será que no sé qué y al final quedó con Malo Será. Y Malo Será que no funcione, ¿no? Está funcionando a tope. Cuéntame. De momento abrimos el miércoles, o sea que no podemos quejarnos. Miércoles, este mes, el miércoles pasado. A mí se hizo el miércoles pasado. A ver, no queríamos perdernos la fiesta de indianos, entonces estuvimos ahí a la carrera para poder disfrutarlo con todos nuestros conocidos y amigos. Y cuéntame, ¿qué tipo de ambiente encontramos por aquí? Un ambiente en el que todo el mundo se encuentre a gusto, la verdad. Que es lo que busca, al final la gente lo que busca es formar parte de un bar. Bueno, y estos chupitos que me has puesto aquí, ¿qué significan? Estos para que brindemos por el Malo Será, ¿no? Pues, Malo Será. Chico aquí con Mariña, un nombre tan gallego como el de este local, Malo Será. Ay, cuéntame un poquito, ¿qué tiene este local para que hoy te encuentre por aquí? Aparte del ambiente que tiene, es muy acogedor. Es una pasada este local. Pueden música de todo tipo, está muy bien. Y esta noche, Mariña, liga o no liga? Mariña, liga hoy, mañana y siempre. Bueno, pues nada, me quedo con Mariña, que es una triunfadora, como podéis ver. A ver si le pega algo. Estoy con mi amigo Aarón, que quiero que me cuente un poquito qué hace por aquí. Bueno, pues pasar los fines de semana por Ribadeo. Y la verdad que aprovechar esta ocasión para el Ribadeo Indiano, que es una situación muy bonita para disfrutar de los bares y del ambiente. Con este indumentaria, ligas o no ligas. Bueno, ante todo hay que pasarlo bien, es una noche joven y ya sabes. Y bueno, eso es que no. Bueno, hacemos lo que podemos. Pero eso es el consuelo como de los perdedores, ¿no? Lo importante es participar. No, señores, no, lo importante es ganar. No lo sé, según cómo quieras ver lo que hay que ligar. Esta noche vamos a acabar juntos o no. Dios mío, he ligado y me está ligando así pero a saco. Me gusta y te iba a preguntar, ¿cómo ligas tú a saco? No, hombre, hay que intentar conocer a la persona, que es muy importante. Luego a partir de ahí todo lo demás. Bueno, pues entonces te digo yo, vamos a ir poco a poco y nos vamos a tomar algo, a ver si nos conocemos un poco y la noche ya dirá, ¿no? Bueno, me parece muy correcto. Pues estoy con Ampi, quiero que me cuente un poquito qué hace aquí en este pub. Pues la verdad es que hay muy buen ambiente porque, bueno, es un local de reciente apertura, acaban de abrir hace dos o tres días. Se ve que el ambiente es guay, las copas son buenas y entonces merece la pena venir este sábado, el siguiente, el siguiente y el siguiente más. Yo os invito a todos los que nos estéis viendo ahora mismo a que podáis venir aquí al Malo Será. No os va a defraudar, eso seguro. Pues el próximo sábado nos vemos en el Malo Será. En el Malo Será. Aquí os esperamos. Si hablamos de buena fiesta no puede faltar Melide y por eso hoy estoy aquí nada más y nada menos con Gonzalo en el ITV y yo quiero saber un poquito de dónde viene este nombre porque me tratáis con mucho cariño y de frío esto no tiene nada. Bueno, pues el nombre es el de mi mentor, con quien comencéis la noche, que es David, es un rapa que yo gusta mucho, es no, es no, es que queríamos hacer un local ambientado en algo. Veñamos allí a ver. Bueno, y el tipo de ambiente que se encuentra en el ITV, ¿cuál es? Un buen ambiente, buena gente, buenos clientes, buen personal y buena fiesta. ¿El tipo de música que hay aquí, cuál es? Hay un poquito de todo, música actual, algo de los 80, bachata, merengue, lo que le gusta a la gente, lo que nos pida. Como ya sabéis tengo una facilidad extrema para entrevistar a chicos guapos y por eso os sigo aquí en el ITV con Martín para que me cuente un poquito que para ser camarero, aparte de guapo, ¿qué más habréis para que esto esté llenísimo? Bueno, pues el mejor ambiente, la verdad. Aquí somos como una familia, quien viene y lo tratamos como una familia y le damos un mejor trato, la verdad. ¿Y la noche te transformó un poquito o tú eres de los buenos? No, no, yo soy de los buenos, yo soy de los buenos. Bueno, no sé si eres muy bueno porque con esta camiseta y con lo que dice, porque dice piedra, papel o me besas. ¿Esta camiseta qué significa? ¿Es una indirecta? Por supuesto, por supuesto, sí, sí, sí. ¿Para quién es la indirecta? ¿Para la que venga a pedir o para todas? La presentadora, la presentadora. Dios mío, yo ya me quedo con este chico, ya me he enamorado, qué mal voy a decir, me he dejado sin palabras. Pues ya sabéis, piedra, papel y yo le beso. Y sigo por aquí, pero esta vez con Tania, que yo quiero saber si viene mucho por el iceberg. Sí, claro. Y bueno, entonces, ¿qué tiene el iceberg para que repitas y repitas? Pues hay buena fiesta, buen ambiente siempre, pues hay mucha gente, la música también anima muchísimo y nada, los jefes ya. ¿Qué quieres, de las que se va a última hora, cierra los locales o es más prudente? No, yo cierro locales, cierro locales. Me encanta esta chica. O sea, que si estoy buscando a la fiestera de Melide, acabo de llegar y ya la he encontrado contigo, ¿cómo es el doctor? Bueno, pues nada, me encanta esta chica, así que me voy a quedar a tomar unas copitas con ella, porque como se va a quedar hasta altas horas de la noche y aquí servidora también, pues así, oye, se nos hace más ameno, ¿no? Hombre, claro. Pues ya está. Sigo la fiesta, pero esta vez en el Anubis y con Sabela y quiero saber un poquito, ¿vienes mucho por aquí? Sí, la verdad es que sí, trabajo aquí todos los fines de semana y la verdad que muy bien, la verdad que muy bien. ¿Y qué tiene la Anubis para que repita siempre que vienes? Pues la verdad es que la Anubis tiene una decoración distinta, la gente siempre suele repetir, siempre vienen aquí, les gusta el trato, les gusta el local, les gusta el ambiente. Y esta vez estoy con Sergio, dueño de la Anubis, para que me cuente un poquito de dónde viene este nombre. Bueno, pues nada, pues buscar un poquito de referencias, buscar, no sé, tirar por un estilo simplemente. Y bueno, salió así entre yo y mi socio que está por ahí escondido, que no le gusta salir. Y bueno, pues buscar referencias, pues algo de hit y algo de buscar tal, para tirar por un tema. Cuéntame un poquito, ¿cuáles son los horarios? Bueno, pues empezamos a las doce y hasta las diez y media dando caña, pues tenemos referencias de música, empezamos un poquito más tranquilos, después un poquito más por el reggaeton antiguo, tenemos ahí media horita y a última hora siempre un poquito de caña, danza antiguo, por ahí esas cositas. Pero bueno, hay que venir, saber y a ver qué hacemos y a ver qué sale. Mueve tu cintura que tú sabes que no tiene que doy yo, que es tu aviso y te doy todo y me da calor. Estamos bailando, tú y yo usando, esa ruta ahora que empieza y soy y está comenzando. Y hablame un poquito del ambiente de la Anubis. Bueno, pues el ambiente más o menos familiar, todo el mundo conocido, y tanto el ambiente, los veranos y perrofuestos. Todo el mundo conocido, gente de siempre, gente que nos vaya, siempre muy bien, la verdad, no hay problemas. Bueno, es Melide, es distinto a todo el mundo. Y continúo la fiesta en la Anubis, pero esta vez con Andrea, y yo quiero saber qué tiene la Anubis para encontrarte siempre por aquí. Muy bien, todo muy bien. Estamos guay aquí, es un marero genial, es todo genial. ¿Cómo son estos chicos de Melide? Son lanzados, son más cortados. Hay de todo, pero muy bien, en Melide muy bien todo. Hay que vir a Melide. Bueno, pues que os voy a decir yo, que cada vez que vengo a Melide, me enamoro de Melide, así que... Hay que vir a Melide. Y gracias a todos los que están en casa, que vengan a Melide. Hay que vir a Melide, hay que vir a Melide. Y siempre, que vengáis a Melide, pasad por el Anubis. Aquí se hace una cosita, y es no Anubis, no party. No podéis fallar. Si venís a Melide, estamos aquí. Muchas gracias. Pues como en toda buena familia y en toda buena casa, ¿quién manda a la mujer? Estoy aquí en el Mojito para saber qué opina la mujer del Mojito. Y cuéntame, estoy aquí con Maffet. ¿Y qué significa el Mojito? Significa un lugar para venir, divertirse, tomarse las copas y pasar una noche fantástica. Bueno, ¿y cómo definirías el ambiente del Mojito? Tirando más de 25 para arriba, pero bueno, muy juvenil. Y aunque vengan de 50, el ambiente joven empieza. ¿Y a qué hora tienes que escuchar esos 20 añeros? Pues tenéis que venir a partir de las 11. Y acierre, y acierre. Hasta que el cuerpo aguante, entonces. Hasta que el cuerpo aguante. Pues continúo la fiesta aquí con Juana, que como yo no quiere irse hoy para casa. Y yo quiero saber qué tiene ese lugar que te hace volver y volver siempre. Pues en el Mojito hay muy buen ambiente, todo el mundo se reúne a última hora y estamos todos juntos. Es una costumbre siempre, todos los años, se junta mucha gente. Y yo estoy buscando a la chica más fiestera de todo, Galicia. ¿Qué hora es ya? Porque a estas horas ya creo que mereces el premio, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? No fallo. Casi todos los días de la semana estoy aquí. Esto abre. De lunes a domingo. Bueno, pues yo voy a seguir aprovechando lo poquito que me queda de la noche porque ya pronto nos retiraremos, ¿no? Fiestera consagrada. Bueno, pues nos vamos a tomar la última. O bueno, la penúltima quizá, ¿no? Eso, eso, nunca se quise la última. Pues aquí nos quedamos. Como no podía ser de otra manera, hoy acabo mi noche en tu Mojito y aquí estoy con Pedro. Cuéntame, a ver, ¿qué significa que los cubanos hacen los mejores Mojitos? Somos casi los fundadores del Mojito. Desde los piratas, cuando iban a Cuba, que se llamaba el Dracker, después le cambiaron el nombre comercial como Mojito. Y prácticamente desde el 93 lo estoy haciendo yo en Lugo y ahora llevamos 8 años aquí en Vox. ¿Te preparas un Mojito? Porque yo tengo que probar esto. Te preparamos un Mojito. Lo primero, la hierbabuena o hierbamenta. Este es un típico Mojito cubano. El auténtico, ¿no? El auténtico Mojito cubano. El limón con azúcar. Ron cubano. Una gotica de angustura. Esto es lo que le da el sabor cubano. Si la gente lo quiere más suave, echa más sipón. Y lo tradicional, ¿qué es? ¿Suave o fuerte? Fuerte para Cuba, que el ron lo suda. Y ahora cubito de hielo. Y se decora con una ramita de amabuena. Mucho cariño. Y una florecita para ti. ¿Todo para mí, entonces? Todo para una princesa. Bueno, pues coge el micro que yo voy a probar esto como Dios manda. Prueba lo corazón, con cariño. Esto está muy rico y así no me extraña que haya que tengan que venir a cerrarnos el local, porque si no, yo me bebo uno tras otro tras otro. Después de la noche y de altas emociones, nos vamos a descansar. No sin antes recordar que la noche que menos te lo esperas puede ser tonight. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.